Y bueno, este año viste que tenemos la particularidad es que no vamos a utilizar el teatro. El teatro está precioso, viste que los espectáculos levantan pilas, jerarquizan como todas las noches de gala, pero teniendo la carpa preciosa del Circo Transat debíamos hacerlo acá y como también casi duplicamos la parte de la gente que no es por desmerecer el teatro, sino por una cuestión que ya los convencionistas son 300 y la idea es que en esta convención el público pueda, la gente del pueblo pueda ver los espectáculos y en el teatro la gente queda afuera, se nos enojaron, padres de amigos, todo el año pasado, así que hijos de amigos que quedaron afuera, entonces ahora en la carpa va a poder venir todo el mundo. Que eso estábamos diciendo que va a ser a las 22.30, jueves, viernes y sábado en la carpa. Y el domingo tenemos la competencia. Tenemos competencia a la mañana, arranca al mediodía después de comer, a las 2 de la tarde. A la mañana vamos a tener talleres también, que vamos a tener talleres hasta de masaje tailandés, de la trapecio, para la niza, flobacia, para de mano. Va a haber un taller para niños dictado por niños, niños, adolescentes, el hijo de un amigo cirquero va a estar dando su conocimiento que anda volando el niño, ya tiene niños, 12, 13 años. Empezó a venir a la convención desde los 2 años. Si quieren traer a los gurises a aprender circo se puede. Y algo muy importante también, que nosotros cobramos una cuota para todos los días de convención, pero para la gente de Canelones tenemos un precio especial para que quiera pagar por el día y pueda entrar a todos los talleres que tenemos. Claro, eso que tiene costo es simplemente el poder entrar a los talleres para conocer cuáles son las disciplinas de circo y los artistas que ya hacen circo, profesionalizarse y compartir con otros. Pero obviamente resaltar que venir a la carpa a la noche a ver los espectáculos, tanto como venir al parque, es gratuito, es para toda la familia, apto para todo el público. Nos quedamos en el domingo, el domingo en la mañana hay talleres y en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, empiezan los juegos y las competencias, acá también en el predio tras la carpa del circo Transat, y a las 7 salimos a pasear por el pueblo, que tenemos el famoso desfile de la convención en la cual están todos invitados a disfrazarse, a salir con payasos, con malabaristas y todo, a recorrer el pueblo. Habíamos dicho que íbamos a salir desde la bandeira y 33 hasta la plaza, bajábamos por Rodó y volvíamos a este predio por Monegara, para tener la noche de cierre, que va a ser el domingo, a partir de las 21.30, que va a ser el horario más tempranito, porque está, no cenamos, cenamos después del espectáculo y va a estar bueno. Y algo también, este año tenemos una noche de fuego, donde todos los artistas o casi todos los convencionistas que manipulan cosas de fuego van a estar, que es el viernes a la noche, ¿no? El viernes a la noche, previo al espectáculo. Antes del espectáculo, entonces está bueno venirse un rato antes, el viernes a las 9 por ahí, ya comienza el fuego y después espectáculo en la carpa. Eso también, el domingo, si bien tenemos terrible predio con gradas y todo, para que sea cómodo de ver, el que guste traerse su sillita plegable, su guanquito, lo que necesiten, para estar cómodo y escuchar el video en la descripción. Gracias.